Hola amigos, mi nombre es James Delgado Psicoblues, los saludo desde aquí, desde la hermosa laguna de La Cocha. Mi mensaje es que es momento de que nosotros como egos demos un paso a un lado y dejemos que empiece a actuar nuestro ser más profundo. Y mi mensaje para nuestro ser más profundo es que le demos al ego algo que hacer de tal manera que no haga mucho daño. Pongámoslo a hacer alguna cosita, démosle algún bomboncito para que se entretenga y podamos dejar que lo que el sagrado espíritu cósmico que hizo evolucionar el universo, que creó nuestros propios cerebros, siga su curso y que nosotros podamos disfrutar de su grandiosa inteligencia. Un abrazo, solo nos quedan ya 10 años tal vez para cambiar nuestra forma de relación con la madre tierra. Entonces cuenta regresiva y vamos a darnos moral entre todos, somos toda la humanidad, es todo el planeta. Chao. 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 Por la vida y por la muerte, gracias, gracias, gracias por la salud, la enfermedad. Yo ya me fui, y vuelvo volviendo, yo ya morí, y vuelvo naciendo, vuelvo por ti, mi amor, Nazco por ti, mi corazón, vuelvo por ti, evolución, Nazco por ti, alma mía, mi razón de ser, ¿para qué quiero nacer? Alma mía, mi razón de ser, ¿por qué me estoy muriendo? Alma mía, mi razón de ser, ¿para qué quiero nacer? Alma mía, mi razón de ser, ¿por qué me estoy muriendo? María, mi razón de ser, ¿por qué me estoy muriendo? Gracias por ver el video. 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 Alma mía, mi razón de ser, ¿para qué quiero nacer? Alma mía, mi razón de ser, ¿por qué me estoy muriendo? Alma mía, mi razón de ser, ¿para qué quiero nacer? Alma mía, mi razón de ser, ¿por qué me estoy muriendo? Pacha, 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 P Estrellas, mi compañía, estrellas, luz celestial Baja, 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 mi, down Música Gracias por ver el video.